Lo que estamos buscando es una preparación de 13 semanas, de la cual ya llevamos la mitad, prácticamente, que podríamos decir que es la mitad más sencilla. Porque, como ya sabes, es un proceso que va evolucionando, es un proceso que va progresivo. Tú no empiezas de cero y a la semana uno ya vas al cien. No, esto es un proceso que va progresivo, te van reduciendo las calorías, vas aumentando el cardio, la fatiga se va acumulando, sobre todo esa fatiga mental que te genera el tener un estrés constante. El tema del cardio, del comer poco, de limitar las relaciones sociales que tienes con tus amigos, con tu familia y todo eso. Es un estrés constante. Entonces el proceso ahora mismo, pues bueno, está empezando a ser un poquito duro, pero yo pienso que el punto de inflexión vendrá dentro de una o dos semanas, cuando ya el punto de competición empiece a entonarse y digamos, ostras, te quedan seis semanas para subir a tarima, hay que apretar la rueda, y yo pienso que el punto de inflexión vendrá dentro de dos semanas cuando empiece lo bonito. ¿Por qué? Porque tú, bueno, estos distintos métodos según el entrenador, según el atleta, lo que se busque, pues se hará un peso, u otro, ¿no? Pero lo ideal sería encontrar un físico acorde a lo que quieres sacar semanas antes de la competición, para hacer pruebas, para ver cómo evoluciona tu cuerpo, cómo se adapta y tal. Y bueno, pues eso es lo más bonito, que antes de la competición, semanas antes, ya veremos el físico entonado y empezará lo duro, que es donde se pasa mucha hambre, donde la fatiga se acumula, pero bueno, es realmente lo bonito, es la experiencia, es la experiencia y el camino. Bueno, yo, más que secretos o ganancias marginales como tú lo has nombrado, es que mi filosofía es, en el cómputo general, la preparación no significa que la preparación empieza cuando estás definiendo, cuando estás bajando los kilos. Yo, para mí, ahora mismo, llevo en preparación seis años para este momento. Entonces, para mí el verdadero secreto es tomarse todos los días como si estuvieras en preparación. O sea, yo, por estar en el hecho de tener un objetivo fijo, en el hecho de tener un objetivo en el tiempo, a mí no me ha supuesto nada, y cuando te lo digo de corazón, no me ha supuesto nada, ningún cambio en mi entrenamiento, en mi dieta, en mi tiempo invertido, en mi sacrificio, en el esfuerzo que le doy, nada, no me ha supuesto ningún cambio. Y para mí es lo verdadero secreto. Para mí el culturismo es algo de 24 horas, 7 días a la semana, todo el año. O sea, yo no lo veo como etapas. Para mí una preparación no empieza cuando tienes que bajar los kilos. El volumen también fue la parte de la preparación. Cuanto mejor hagas tu volumen, cuando mejor hagas tu etapa de crecimiento, más sencilla será tu etapa de definición o de pérdida de grasa, o como quieras llamarlo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Yo ahora mismo no tengo ningún secreto. Es simplemente esforzarte y dar el 100% todos los días. Esa repetición que nadie quiere hacer, esa serie extra que nadie quiere hacer, o sea, pues ese, ya te digo, ese puntito extra en el entrenamiento que todo el mundo dice, bueno, pues por esta repetición lo dejamos por hoy y ya está. Claro, una sesión está bien, pero si lo haces todas las sesiones del año, son 365 sesiones que una repetición, mira si te da. Gracias.